El miedo es una de las causas principales de la preocupación, y la preocupación hace que todo nuestro cuerpo se vuelva tenso, creando la oportunidad para la manifestación de muchas enfermedades. Un reporte de la Asociación Americana de Físicos y Cirujanos de Estados Unidos mostró resultados increíbles acerca de la tensión en el cuerpo. En un estudio analizaron a 176 ejecutivos y presidentes de compañías grandes, en donde la edad promedio era de 44 años de edad. El estudio reportó que aproximadamente la mitad de estos 176 ejecutivos sufrían de enfermedades relacionadas a la alta tensión de estrés, desde problemas de corazón a úlceras y alta presión sanguínea. Este es el precio que la mayoría de las personas quieren pagar por el éxito. ¿Pero qué tanto éxito puedes llegar a tener si este es el costo? ¿Qué ganancias puedes ofrecer si pierdes tu salud como resultado? Al examinar a personas que viven vidas llenas de estrés, médicos han descubierto que estas personas sufren problemas relacionados a los nervios del cuerpo. Pero cuando estos nervios son analizados con microscopios, el resultado es que estos nervios no son causados por deterioración física, sino por emociones como frustración, ansiedad, preocupación, miedo y depresión. Las emociones de ansiedad, frustración, odio, resentimiento y miedo destruyen al cuerpo y estas son emociones producidas por nuestra propia mente. La emoción de preocupación puede llevar a cualquier persona sana a sufrir enfermedades graves, incluso enfermedades como la artritis y pérdida de dientes. Para disminuir o eliminar la emoción de preocupación, hay cuatro cosas que puedes empezar a hacer desde hoy. Las fuerzas más poderosas contra la preocupación se encuentran en las fuerzas de relajación que encontramos en la espiritualidad y la fe, en un buen hábito de dormir, en escuchar música positiva y verle el lado bueno y gracioso a todo lo que te pasa. Con una vida simple que incluya estos cuatro factores, encontrarás la salud fácilmente. Pocas cosas pueden destruir nuestra apariencia física tan rápido como la emoción de la preocupación. La preocupación hace que nuestra cara se vuelva tensa, que nuestras mandíbulas se aprieten y nuestra cara se llene de arrugas, que se nos caiga el cabello y que se arruine nuestra complexión física. Los ataques de corazón y paros cardíacos son una de las causas principales de muerte hoy en día. ¿Y qué es lo que causa problemas de corazón más que otra cosa? La preocupación. Hace muchos años, en China, se usaba una técnica de tortura en donde se colocaba al prisionero abajo de una llave de agua, donde las gotas caían en su cabeza lentamente, una por una, hasta llevarlo a la locura. Y lo mismo hace la preocupación. Al principio, no sientes cada gota de preocupación, pero eventualmente, las gotas comienzan a llevarte a la locura, a la enfermedad y, en casos más graves, al suicidio. Gracias. 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 Gracias.